Para contarles que la historia de Johan, el pequeño de cuatro meses que necesita un urgente trasplante de pulmón y cuyo caso les presentamos en nuestro informativo la semana pasada ha conmovido a la opinión pública de San Antonio e incluso a algunos políticos como la diputada María José Hoffman que prestó apoyo a la familia. La semana pasada les presentamos el caso del pequeño Johan García un lactante de apenas cuatro meses que se encuentra dando una dura batalla por vivir. Como consecuencia de una severa insuficiencia pulmonar el niño necesita de una máquina para poder respirar mientras surge algún donante que permita trasplantarle el pulmón. Johan es un niño que es crónico. Johan ahora hace tres meses se le supo que tenía su pulmón hasta la mitad y se necesita un órgano al pulmón derecho y él ahora en estos momentos necesita la máquina que se llama exprimedora para sacarle su moquito y su flema que eso es lo que es único que lo que más puede salvarle en estos momentos para que el pulmón no le siga comiendo su parte del pulmón. La máquina se llama expiradora. Expiradora. ¿Y cuánto es el valor de esa máquina? 500 mil pesos. Enterada de la noticia a través de nuestro canal la diputada María José Hoffman inició una serie de gestiones para asistir a Johan al tiempo que llamó a la comunidad sanantonina a comprometerse solidariamente con este pequeñito. Quiero hacer un llamado a nuestra comunidad a que puedan ayudar a Eliana y especialmente a Johan que están pasando por minutos difíciles. Hemos podido colaborar muy poquito y estamos tratando además de conseguir esa maquinita que necesita para que pueda tener luego su trasplante. Así que invitar a la comunidad, sabemos que la comunidad de la provincia de San Antonio es muy generosa a que puedan colaborar con este caso social tan importante que nos ha tocado el corazón. Para poder ayudar a esta familia los interesados deben contactarse con su madre al teléfono celular 577-02-881, 577-02-881 o bien realizar donaciones en la cuenta RUT del Banco Estado número 15.692.631-0. Cuenta RUT del Banco Estado 15.692.631-0. A nombre de Abel García Valdivia, padre del pequeño Johan.